¡Hable de eso! ¡Venga! ¡Puede un apuntamiento! A ver... ¡Hola! Consejos y tips O sea, eh... Controles, acá están Bajamos un poquito y listo Desde espacio para construir 1 Hasta espacio para construir 4 Son las teclas para uno presionar Y para que construya En este caso, ustedes configuren las Como mejor se les dé O sea, si les queda más cerquita El dedo Voy a tratar de ver como se hace Entonces lo ponen Esto depende de gustos De como lo quieran En este caso a mí se me hace cómodo Dejarlo como está Excepto que en la primera construcción Que es el muro Cambiarlo a la Q Ya después de que ustedes lo configuren Como quieran Simplemente se salen Y luego lo que tienen que hacer Es muy, pero que muy sencillo Empezar a jugar y jugar y jugar Y aprender Claro, es decir, chavales Ahora veamos Espera, espera Espera, espera Gracias, beso Suscríbete 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 José, te transmitieron en vivo Buah ¿Ya jugamos? Espérate, necesito arreglar esto ¿Qué pasa? A ver, Andrés jugó una en solo Para que no arruinemos el directo Y así yo puedo arreglar mis controles Dale Pero jugué ahí esa partida, después nos juntamos Dale ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.